Bueno Camila, contanos cómo fue esta experiencia de ir a representar a la provincia con tantos asadores ahí en Buenos Aires. La verdad es que fue una experiencia única e inolvidable. No tengo palabras todavía como para explicar todo lo que se vivió en ese lugar, en el obelisco. Tanta gente, tanto apoyo, tanto cariño recibido. Fue algo muy, muy loco. Camila, ¿cómo surge tu idea o cómo te llega la invitación para participar de este campeonato? Vi la publicación por Facebook y decidí anotarme, pero pasaron varias semanas y dije, bueno, listo, ya. No quedé. Claro. Y después de un par de días me llega un llamado de la organización contándome que quedé seleccionada para representar a la provincia. Y fue como, no sé, pensé que era un chiste primero, pero la verdad es que todo, me emocioné muchísimo. ¿En qué consistía la competencia? Contanos un poco. La competencia consistía, teníamos que en tres etapas, en dos etapas estaba dividido. Éramos grupos de ocho personas. En la primera etapa teníamos que hacer tira de asado, pechito de cerdo y pollo con una guarnición. Todo era evaluado y teníamos el lapso de una hora. Si pasabas a la segunda etapa, sería la etapa final, teníamos que hacer vacío, bondiola, chinchulín y tapa cuadril que vendría a ser la picaña argentina. ¿Y eso en grandes cantidades tenían que hacer o en pocos kilos? Pesaban más o menos entre kilos, kilos y medio. Ah, bien. ¿Y la comida, o sea, las carnes les daban ellos o ustedes tenían que llevar cada uno su carne? No, 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 nos daban todos ellos. Ah, perfecto. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? Contanos, porque quedaste entre las seis mejores asadoras del país de 500.000 personas que participaron. Sí, yo, como les decía, es como todo muy loco y la verdad es que varios jurados me felicitaron por el sabor de la carne, que antes algunos por ahí no habían probado cómo cocinamos acá nosotros en Misiones o los sabores no habían antes probado y eso destacaron y quedé muy contenta. ¿Y cómo comenzaste a hacer asados? Porque viste que es raro que en una mujer, bueno, yo conozco una mujer muy cercana. Hay muchas mujeres hoy en día que hacen asados. Que hace asados y que le gusta mucho eso de prender el fuego, de empezar a acompañar a la carne como que despacito. Bueno, ¿cómo empezaste vos con el mundo del asado? Y yo empecé desde muy pequeña, a los 13 años empecé a hacer asados. Así que tengo 26. La mitad de mi vida me la pasé enfrente a una parrilla. Me enseñó mi papá, mi abuelo, mi hermano también. Es como una pasión que compartimos todos. Mirá qué lindo. ¿Y cuál es el secreto de tu asado? Y el secreto de mi asado es el chimi, el chimi familiar, por así decirlo, y la pasión y el amor que cada uno le pone a la hora de hacer el asado.